Hace 10 meses en este espacio comenzó al momento Ahora, Grupo Mármol trae para ti las noticias Eliseo Caballero Eliseo Caballero Eliseo Caballero Eliseo Caballero de la red de corresponsales de Noticieros Televisión Desde Acueducto 687 te tendremos las noticias al momento A partir del 7 de abril síguenos A las 7 de la mañana de lunes a viernes con la información más sobresaliente de Morelia Michoacán, México y el mundo Al momento, Grupo Mármol informa Desde entonces, todo un equipo de profesionales llevó hasta ustedes 184 noticieros durante 10 meses al aire A lo largo de las emisiones de Al Momento, transmitimos para usted diariamente un promedio de 25 notas Lo que se traduce en 4.180 noticias Aquí, un recuento de algunas de las noticias más destacadas que durante estos meses llevamos puntualmente a sus hogares El incendio de más de 120 hectáreas de bosque del Cerro del Tecolote de Zacapú, Michoacán Por un incendio forestal que salió de control Las cámaras del Grupo Mármol volaron hasta el Cerro del Tecolote La cobertura completa de la primera huelga del Estaspe, que se prolongó por 18 días Se nos va a pagar el 100% de salarios caídos El desplome de un helicóptero del Ejército Mexicano en Uruapan, en donde murieron 11 militares De hecho, uno de los soldados sacó su mano para decirles que se hicieran a un lado Las afectaciones en el municipio de Coahuayana, tras el paso de la tormenta tropical número 5 Que dañó más de 1.500 hectáreas de cultivos Perdí más o menos, vamos a decir, un millón de pesos Las inundaciones de Queréndaro, que dejaron 200 personas afectadas Completas y todo, pero todo lleno de agua El operativo, por parte de elementos del Ejército Mexicano en San Juan Nuevo Para detener siete presuntos secuestradores, extorsionadores y sicarios en posesión de un arsenal, dinero y vehículos La emboscada, en donde fallecieron siete elementos de la Policía Municipal de Tancítaro La cobertura puntual del paro en los hospitales del Estado, que realizaron más de 2.700 empleados Diciendo a la ciudadanía que los trabajadores están en rebeldía En Gabriel Zamora, el accidente ferroviario, que dejó como saldo tres personas muertas y tres más lesionadas A fines del mes de octubre, los fuertes vientos que azotaron árboles y viviendas en el oriente de Michoacán Cayeron cerca de mil árboles Derrumbados por el viento Vamos a hacer todo lo que sea necesario para lo más pronto posible despejar las áreas y que los vehículos sigan circulando El enfrentamiento entre estudiantes de Tiripetío y policías estatales, que dejó unos 60 heridos entre policías y estudiantes Cinco patrullas quemadas y 15 con daños El macro operativo en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca En donde se incautaron 9.473.8 metros cúbicos de madera, el más grande decomiso que se haya registrado El incendio desaguayo que se prolongó por más de 15 horas en una abarrotera Todavía podemos escuchar en el interior cientos de explosiones provocadas por aerosoles O elementos químicos que había en el interior de esta bodega distribuidora de abarrotes Con cerca de un millón de palabras, llevamos hasta usted las principales voces del Estado Y sobre todo, de gente que como usted tiene algo que decir Ese esfuerzo informativo requirió del trabajo continuo de más de 20 personas Que dedicaron más de 1.360 horas de sus vidas, cada uno para llevar al momento a sus pantallas Algunos del equipo original se incorporaron a otros proyectos Otros seguimos en este nuevo camino Los editores Fernando García Daniel Jiménez Úrsula Oviedo Isabel Paniagua Ulises Hurtado Ricardo Sánchez Alonso Vargas Y al frente de ellos, la productora Marcia Ríos Los auxiliares de redacción Viviana Ortega Alejandra Rodríguez Los camarógrafos detrás de la lente Ángel Reséndiz Raúl Hernández Benjamín Caballero Y Oscar Pantoja En el área administrativa, Ivón Juárez Las reporteras Linda Becerril Viridiana Valdivia Marta Alicia Martínez Marina Martínez Fátima Miranda Sandra Sainz Coordinadas por la jefa de información, Vania Martínez Rebolledo Y al frente de todo este esfuerzo, Eliseo Caballero Ramírez Todo este equipo también le llevó a usted la cobertura de los lamentables atentados del 15 de septiembre En donde fallecieron 8 personas y más de 100 resultaron heridos Los vecinos han prestado toda su ayuda y colaboración para sus familiares y compañeros en desgracia El día de mañana el partido de la revolución democrática realizará sus elecciones internas para elegir a su dirigente nacional y estatal Estamos ubicados en uno de los ceros más altos del municipio de Cualcomán Aquí diariamente son localizados sembradíos como estos Que aunque las matas no crecen más de metro y medio Bueno pues como ya lo saben, cada año es una tradición estar aquí en Uruapan, Michoacán Festejando lo que es el Domingo de Ramos En donde vamos a ver todas las artesanías que tienen aquí nuestros paisanos uruapenses Con un llamado al cuidado, mantenimiento y conservación de la zona de reserva de la biosfera de la mariposa monarca Fueron abiertos los santuarios de Sierra Chincua y el Rosario en el estado de Michoacán Es así como los vagones quedaron volcados sobre algunas casas a la altura de la tenencia Morelos Los cuales contenían grava, placas de acero y nitrato de amonio Nunca nos esperamos que en Morelia fuera a ocurrir algo así Así es, ayer cuando platicábamos acerca de la ceremonia del grito Y le comentábamos a usted de los cierres que iba a haber en la circulación Decíamos también, quizás sin tener todo el conocimiento de los hechos El Liceo y probablemente sin siquiera imaginar lo que iba a pasar Que habría las medidas de seguridad pertinentes y necesarias para que usted pudiera ir con su familia Esto resultó completamente falso